Y veracidad que necesitabas, Sol de la Tarde Buenas tardes, muy buenas tardes República Dominicana Gracias por estar con nosotros, aquí inicia Sol de la Tarde Hello Doña Consuelo, ¿cómo está usted? Hello, buenas tardes Hello Ay, ¿qué está? Bueno, en el Black Friday ¿Cuántas neves la compra? ¿La gente compra y guarda? ¿La compra y guarda? ¿Cuántas neveras? Tres estufados neveras, cuatro micro-way El cuidero para pagarlo Donde la gente va a caer presa con el viernes negro es con la tarjeta Lo de la tarjeta no tiene madre, hay ofertas de todo tipo Y... sí ¿Lo van ofreciéndote? Ay, mi... yo voy por el millón Sí, pero aparte de esa oferta de crédito Hay una oferta de descuento en la compra Sí Que... que está muy atractivo Inclusive compiten esas ofertas de las compras con tarjeta Compiten con las ofertas de las tiendas Sí, 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 es cierto Así que alóquese ¡Jondese! Mira, que el lunes usted cae preso No, ni este mes ni el que viene cae preso Cae preso en enero y... Ay, mi madre Bueno, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo Señores, lamentablemente hay que comenzar con una noticia negativa, ¿verdad? Que es la cuestión del helicóptero Ya apareció Los restos del helicóptero No, dice Lo que ha salido es Principalmente El... el... el piloto Que es un teniente coronel de la Fuerza Aérea Roberto Lanfranco Ureña ¡Qué pena! Eran cuatro turistas Y hay uno de ellos, un pasajero que se llama Richard Phillip Qué pena Sí, por fin apareció Bueno, pero todavía no se sabe Las causas, están investigando Pero muy penoso Cayó cerca a cinco millas De la... la... dice que La última comunicación que se tuvo con la aeronave matrícula En el 124 ML Y marca Eurocopter Fue a cinco millas de la Romana Qué pena, era llegando a la Romana Un chin más y hubieran podido aterrizar Pero bueno Bueno, una pena Sí Está Muy, muy lamentable ¿Cuántas personas había en el equipo... en el aparato? Cuatro extranjeros Cuatro turistas Y un... y el... y el piloto Bueno Ay, 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 ay Esto es... eh... a veces cíclico en el país Pero en los últimos años han pasado varios accidentes de helicóptero Eh... Bueno, hasta uno de Danilo tuvo una vez un problema Un problema, uno del... el del ministro de Medio Ambiente Eh... recién instalado El que se cayó aquella vez de Miguel Vargas Mardonado Todos los días el de Eduardo Estrella Que utilizaba en la campaña Eso no... Hay que darle mantenimiento Todo eso, como diría Boruga Todo eso para No, pero no le permiten volar Si no tiene un... Si no tiene un... El mantenimiento de rigor De rigor Ay Dios mío No lo permite levantar A mí que me gusta tanto un helicóptero Porque tú sabes lo rápido que tú llegas Yo creo que es una actividad segura Pero... A todos lados Hay un maco aquí ¿Y cuál puede ser ese maco? Vamos a esperar... Y hay mecánicos suficientes en este país de helicópteros Sí, claro, las Fuerzas Armadas... Hay muy buenos pilotos Todos son militares Muy buenos pilotos O ex militares Sí Eh... han dotado de... de un buen personal técnico en materia de aeronáutica Eh... Y que se aprovecha la... la parte civil de esa... De esa formación Sí De las Fuerzas Aéreas Dominicanas Pero qué bueno Qué pena Bueno ¿Qué más tenemos señores? ¿Qué tenemos? Yo no sé cómo queda En el caso... En el caso de los combustibles En el Black Friday El combustible y el llamado a huelga para el martes El llamado a huelga para el martes ¿Quién que está llamando a huelga para el martes? Son grupos sociales Ah Una parte de la izquierda Grupos estudiantiles ¿Vean a huelga para el martes? Sí, estoy llamando a huelga también Sí, esa es la izquierda Ah Está Juan Ubiere y su entorno Eh... Juan Ubiere ha decidido ser candidato presidencial Ajá A través del movimiento social Ok, bien Y entiende que es haciendo protestas que se va a hacer sentir Muy bien Por lo menos eso es lo que se percibe Hasta este momento En el caso de... Bueno, tiene muchas oportunidades Yo creo que... La demanda es... La inconformidad puede traducirse a través de él La demanda es la reducción del costo de los combustibles Sí Esa es la demanda principal No conozco otra Y la ley de hidrocarburos, ¿verdad? Sí, están vinculados entonces... Sí El gobierno le bajó hoy cerca de 5 pesos a la gasolina 4.80 Le había bajado 5 pesos la semana pasada Sí La reducción desde la última alza es de 243 pesos que estaba A 219 que está hoy Ese es el precio que regirá para esta semana O sea, que 30 y pico Eh... 21, 22 21, 22 23 23 23 Ahora bien El motivo de la convocatoria es los precios de los combustibles Sí Que no han bajado El gobierno los ha ido bajando en las últimas 4 semanas Y uno tiene que reconocerlo Ahora, ¿cuál es la proporción en que el gobierno la ha estado bajando? Ayer cerró el petróleo a 52 dólares 52 O sea, una reducción de 76 dólares que estaba a 52 Es más de un 31, casi un 32% Y el gobierno no ha hecho una reducción en los costos de los combustibles Proporcional No llega a un 10% la reducción del costo de los precios de los combustibles No llega a un 10% Cuando los combustibles en el mercado internacional Todos han bajado por encima del 30% Entonces, cuando el gobierno no reacciona en esa misma proporción Sí Da pie No sé si me explico, doña Consuelo Sí, claro Da cancha, da pechuga Para que estos sectores que no tienen discurso Que han ido perdiendo Nada Las perspectivas Claro De lucha Que para eso es que sirven estos Para este tipo de cosas No tienen perspectiva de lucha De ninguna Han perdido la orientación de la propuesta política Entonces, cuando encuentran Que lo que quieren es armar todo eso de su orden Hacerse sentir de lo que sea Hacerse sentir por lo que sea Y ahora es por los combustibles Ninguno maneja un vehículo Pero estamos luchando por los combustibles Sí, sí, sí A eso no le importa Y eso es penoso Porque el gobierno le está dando pechuga A que esta gente se manifieste Y tenga razón Mira Es una pena Que hay que ver la cuestión de la ley de hidrocarburos Tú lo has dicho hace años Obligatoriamente Años y años y años ¿Por qué no baja con la misma velocidad Con que sube, doña Consuelo? Claro ¿Por qué no baja con la misma velocidad? Usted nos había preguntado Claro No baja porque los importadores Tienen su combustible almacenado Y lo compraron caro Entonces no se lo van a bajar De un día para otro Porque van a perder Entonces Pero cuando sube Lo compran barato Lo suben de una vez Y ganan Entonces Al pueblo El gobierno Que es el llamado a defenderlo No lo está defendiendo Y da lugar a este tipo de protesta Que penosamente Uno tiene que ponerse al lado de ella Aunque no quiera Bueno Eh Está la 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 Entonces la convocatoria A la huelga A un Es una huelga nacional No, no es de la De la De la sede No, pero para una y huelga también Ya salió anunciado Ya un grupo de Tengo entendido que es la capital Y la zona sur del país Ah bueno, pues Porque Barahona está anunciando También ya La huelga Quiere decir que se pueden presentar Estos Por supuesto Aquí no va a funcionar La UAS No, ya está protestando Ya está protestando Ya está protestando Exacto Han hecho hoy una rueda de prensa Allá la hicieron De De apoyo De respaldo A la huelga Que bueno Me parece muy bien A mí me encanta todo eso Porque nosotros hemos estado viviendo También lo hizo Narciso Y lo han hecho algunos choferes Claro, vimos a Narciso Pero no todos los sectores de transporte ¿Ustedes están de acuerdo con esa protesta? El 25 El domingo 25 No pueden olvidarse Y está convocada la marcha De El día De la Día internacional De la no violencia Contra la mujer Eso es el 25 Recuerden que Es una fecha Que Naciones Unidas A instancia De la República Dominicana Y de las feministas dominicanas Que por años Hicieron ese planteamiento Se logró Que Naciones Unidas Por ser la fecha De la muerte Del asesinato De la Mirabal Declarara El 25 De noviembre Día internacional De la no violencia Contra la mujer A veces Hasta hay países Que celebran Digo Lo conmemoran Conmemoran la fecha Y no saben Que Que las hermanas Mirabal Existieron Tu puedes oír A España Yo oía A una gente Hablando El día De la no violencia Contra la mujer El día internacional Y no saben Incluso aquí Pero Internacionalmente A veces No se sabe Que es Por el asesinato De las hermanas Mirabal Y eso sería Un papel Que nos tocaría A nosotros Como República Dominicana Promover Que la inspiración Está en un hecho Una cancillería Tan, 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 tan Activa Tú sabes que el canciller Ya anda para Eso podría ser Un buen motivo Claro Para Una buena tarea De la cancillería De la cancillería De la De la comisión femenina El problema Que el equipo En la cancillería Y el ministro Y la ministra Miguel está haciendo Una gran labor Oye, extraordinaria Miguel anda ahora La pena es que tiene Un equipo tan malo Al lado de él Pero una gran labor No sirve el equipo Bueno, no se refleja Su trabajo No, no, no Bueno Siga para adelante Doña Consuelo Con su propuesta Tan importante Ya, sí Porque ya Ya me sacó el aire Ya me sacó el aire Ya no sé Ni por dónde Que voy No, que usted Le está haciendo Una propuesta A la cancillería De que tome este tema Y lo haga Una marca país Una marca país Una marca país Porque eso es importantísimo Además Además En momentos En que se discute El contenido De la democracia También El contenido De la democracia En donde Sectores que nosotros Tanto Defendimos De izquierda Hoy día Se han convertido En Sencillamente Sectores y gobiernos De retranca De dictadura Como es el caso Venezolano Porque ¿Quién de nosotros No apoyó a Chávez? Y después O sea ¿En qué se ha convertido? Bueno Han terminado Siendo más corruptos Que los corruptos Que le dieron Lugar a su ascenso Al poder Así mismo es Porque oígame Lo que yo vi Esta semana De lo que estaban Haciendo Los chavistas Con Petro Caribe Con Con PDVSA Es una cosa Que la derecha Ladrona No llega A su retreno Oye pero ni Carlos Andrés Pérez Que ellos le decían Al grupo De Carlos Andrés Pérez El grupo De los apóstoles Los doce apóstoles Que eran Aquí había uno Uno que están aquí Ya viviendo Que se hicieron Dominicano Yo creo que se han cogido Toda la parte sur Del este Muchísimas cosas Tienen que Le han comprado Eran de los apóstoles De Carlos Andrés Pérez Y ni así ¿Qué tú crees Que se llama Después yo te digo Pues no váyase Que no sea verdad Pero después yo te digo Pero vaya Vaya A Nicaragua A Nicaragua Usted conoce Lo que yo hice Nicaragua Mi sacrificio personal Yo arriesgué mi vida Para la elección De La segunda versión La segunda vez Que ganó El frente Oye Y uno dice Pero para qué Joder por esta gente Que terminaron Peor Que la gente Que desplazó Hasta con una señora Una vicepresidenta Que lo que parece Es una bruja De verdad Yo te digo De verdad Es la primera Es la primera dama Y vicepresidenta Es la primera dama Y vicepresidenta La mujer de este hombre Oye Entonces Realmente Nosotros tenemos Que Que Oye Exhibir En el caso Del Salvador En el Salvador Uno creía Que el frente También iba a hacer Otra cosa Llevaron Extrapartidos Es verdad Pero la realidad Es que terminaron Siendo Tando presos Los dos presidentes Que los presidentes De derecha No habían caído presos El único ejemplo Que uno puede respetar Mire yo respeto Mucho a Correa A pesar de la persecución Yo también Yo respeto a Correa Y en el caso De 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 Uruguay Bueno Ahí hay que Hay que quitarse el sombrero Ese es un emblema Más que Chávez Y El caso de Lula Lula No lo han podido Vincular a corrupción Excepto que vive En un apartamento Regalado Que le dieron Entre puertas O que una ventana Fue regalada Yo no sé Que fue lo que le dieron Un apartamento A nombre del Que no se lo han podido Comprobar Que está a nombre del Un apartamento Y evidentemente A nombre de Lula Por eso está preso Un ejercicio de persecución O para un muro Ahora Es miembro del gobierno De Bolsonaro Es una locura El ministro de justicia De Bolsonaro El juez Moro Como dice Moro se quitó la careta Pero Aparte de esos casos Que tú pones Yo pienso Que Insisto en esto En la marcha Que está convocando Y está siendo respaldada Por el PRM La Federación de Mujeres Ayer vino Doña Sara Solís Doña Sara Solís Un abrazo Un abrazo Dama Claro Llamando A la marcha Del domingo Convocada Entre otros Por participación Ciudadana Para que Lo sepan Creo que es la misma Marcha Creo que no son dos Es la misma marcha Del partido Moderno Van a Hacer un tramo Solos Y se integran A la marcha Posteriormente Claro Entonces Hay que reivindicar Esa lucha Democrática Que llevaron a cabo Mujeres como las Mirabal ¿Tú entiendes? Esa lucha democrática Política Y también Reconocer a Minerva Que Eso Es algo Que Generalmente No se habla A Minerva Y a todas Eran mujeres De avanzada Claro Progresistas No eran mujeres Eran mujeres Progresistas Minerva Minerva Tenía la simpatía De 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 las ideas Más Eh Cercanas Al socialismo Era Fue Un gran amor Por cierto Pero tuvieron Gran compromiso También con la democracia Con la democracia No pero era Era una Era unas reivindicaciones El programa Del 14 de junio Con que vino La invasión Del 14 de junio Que sirvió De inspiración Después Para el movimiento Político 14 de junio Ese programa Hay que reivindicarlo Porque ese programa La La pobreza Que hay La inequidad Que hay en la sociedad Dominicana Que aunque ha avanzado Mucho Indudablemente Esa diferencia Entre ricos Y pobres Es tan grande Y tan abismal Que todavía No se han cumplido Cuestiones Como lo que planteaba El programa Del 14 de junio De la gente Que vino En el 14 de junio ¿Tú entiendes Lo que te quiero decir? Hay cosas Que están pendientes De cumplirse En la sociedad Dominicana Pero ni siquiera Más reciente La propuesta De gobierno Del doctor José Francisco Peñagó Se ha podido Materializar Así mismo Primero la gente No, no se ha podido Balaguer Estaba hablando Con una persona Que me habló Del museo De Balaguer Después te hablo Van a hacer un museo Hay un museo Están los libros Y todo De Balaguer Me dijo Que fuera Su reportaje Ella en la casa De Balaguer En la parte de atrás Me encontré Con la persona Que lo está manejando Entonces Oye Tanto Balaguer Como Bosch Como Bosch Como Peña Su grandeza Era ese planteamiento A favor De los otros Y de los más desvalidos Entonces tiene Una visión De país Desarrollista Progresista Capitalista Pero teniendo En cuenta Los más pobres Siempre trabajaron Con la perspectiva Exacto Del bien común De la colectividad Claro En el caso De nuestro que hacer Cuando Peña planteaba La democracia económica Era eso Hoy día La idea es Ir al gobierno Para Hacer O generar Un patrimonio Familiar Y robar Lo más posible Así mismo Vámonos con la gente Eso si es verdad Comunícate 809 540 1065 1809 200 1065 Desde el interior Sin cargos 1833 610 1065 Desde los Estados Unidos Sol 106.5 La más interactiva Bueno Aquí estamos Con ustedes Sol de la tarde Periodismo Ciudadanos Buenas tardes Buenas tardes Hola Manuel New Jersey Adelante Dime yo Consuelo Que yo muchas veces He ido a la Bahama En una lancha Con un amigo cubano A Pechillo Y a Pecae Con mi rubia Y no hacen nada Eso no hacen nada Porque no ven la bandera La matrícula norteamericana Un número montado Compramos de vida Y comida En los supermercados Hasta No dormimos En algún hotel Más sin embargo La gente de la Bahama Cuando ven los dominicanos Los arratan Los remolca Aguas territoriales De la Bahama Y a los haitianos Tampoco lo meten Sí Pero esa es la competencia Esa es la competencia Por la pesca Sí Pero le digo una cosa A los haitianos No le hacen lo mismo Ellos lo tiran En una barcaza Y se lo tiran En una playa haitiana A las autoridades Ya A los haitianos Lo repatian Igual que a nosotros Nos repatilan A nosotros Nos meten presos A los haitianos No lo tiran para allá A los haitianos Pues los haitianos Ellos cobran multas Lo que hacen es que Los montan en una barcaza Y lo tiran Como un saco de coco De la orilla De la playa haitiana No le cobran multas Pero a los dominicanos Sí A los haitianos Bueno Bueno Pero es que Pero es que Pero es que No queremos meter La Bahama Nosotros Meternos allá Porque tú vas Como americano En bote americano Manuel Porque Manuel Tampire Tiene que bater Bandera americana Él está En otra condición Tú vas En otra condición Hasta con la bandera americana Sí Si ven la bandera dominicana Se complicaba Si ven la bandera dominicana Ah Pero no digo yo a ti Porque por características Nos ven como una competencia Como una Y además Como ilegales Y nosotros somos La envidia de la santilla Bueno Buenas tardes En todos los órdenes Buenas tardes Ayuntamiento Municipio de Santiago Buenas tardes señor Hablen Ah bueno Pues usted no va a hablar ¿Ah? Sí Bueno pues No, no, no No quiso hablar O no nos oyó Buenas tardes Buenas tardes Contrúbalo Saludos señor Ey Villaduarte Villaduarte Adelante Me queremos pedir A 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 ya que ya tuvimos más de 20 años yendo para hacer la funda ellos van a hacer la funda lo contratan para hacer la funda para empacar hemos tenido esta idea con dificultades para poder hacer ese trabajo ¿Quién es la responsable? ¿Taina? Guava, Eris Guava Eris Guava Eris Guava la directora del plan social Iris Guava Iris Guava Iris Guava, amiga a esa gente, oye como te están llamando dale su chance ¿De dónde son ustedes? Villaduarte Andan buscando trabajo, Iris Iris, ayúdalos ellos siempre van está bien, vamos a llamar a Iris Guava vamos a llamar a Iris Guava Iris es una mujer encantadora Iris, por favor, ayúdalos a esos muchachos de Villaduarte que siempre van a buscar a empacar porque le sale su fundita también ¿Tú entiendes? No, y le pagan bien Y le pagan bien Iris, ayúdalo Es un mes de trabajo garantizado Sí, muy bien, muy bien Buenas tardes Es así de malo ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué? Que no se oye nada Sí, porque si no, no le pagan pues le bocina si no, no le pagan si no lo llaman Él es un alto parlante Buenas tardes 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 Sí, sí Sí Hilario Rey desde acá de Jalbón Adelante mi amor Mire doña Consuelo existe mucho populismo en este momento con el tema de la frontera Sí Pero también tenemos que decir que gracias a Dios y a los padres de la patria tenemos un gobierno y tenemos una nación constituida y que tenemos un ejército tenemos una fuerza aérea tenemos un sefrón tenemos la policía tenemos la armada o sea que realmente tenemos poder que hay que apretar la cosa los tornillitos pero que eso por lo menos tenemos todos esos cuerpos y hay que apretar los tornillos para que funcionen bien eso es lo que él quiere decir bien eso es verdad eso es verdad no, con eso no se relaja nosotros estamos al lado y un país que no tiene fuerza armada no tiene policía hasta hace tres días ¿tú entiendes? y aquí hay países que están con guerra de guerrilla y qué sé yo cuánto vamos vamos a abrir los ojos buenas tardes porque lo único que nos gusta es quejarnos buenas tardes adelante yo quiero ver empacar funda después de mi trabajo dejar de ver a la mujer mía un par de días ¿cómo fue papá? ¿tú quieres empacar funda a partir de qué hora? sí, después de mi trabajo jondeo que no ve a la mujer mía un par de días pelea demasiado estoy cansado ¿qué es lo que él dice? yo no entendí ¿qué es lo que él dice? que la mujer de él pelea demasiado que él no quiere ir a su casa y quiere cuando salga del trabajo ir para acá funda patrón pero mira azaroso ¿y por qué usted no se corta la venda? yo digo a ti jondeate mejor buenas tardes buenas tardes mi amor hola patrón todo bien todo bien no está bien todo pero ahí vamos cogiendo frío cogiendo frío aquí en el ron ¿cómo está eso ahí hermano? está frío eso todo bien comiendo comida cada vez cada vez el suelo dímelo aquí estaba yo gozado con una nota de voz que me mandaron por whatsapp ajá de un haitiano dije primo ay sí aproveche que hay un especial por el black friday en la frontera me lo mandaron dije usted paga paga por un haitiano y trae un chico exacto por el black friday aproveche primo ya yo traje toda la familia más bien deben esperar al viernes blanco consuelo a mí me mandaron esa nota lo que piden mejor al viernes es la vienda blanca el black friday de los haitianos paga uno y entra cuatro dime nuestro presidente ha hecho una magnífica obra de gobierno pero con el tema de la frontera ha sacado menos cero yo soy peregrito y tengo una rabia tan grande de ver como consuelo yo hasta he pensado como grabar video y ponerlo en las redes sociales y postularme a la presidencia enarbolando ese discurso que si yo llego a presidente mime no me cruza por ahí dios te bendiga gracias bronx buenas tardes son de la tarde buenas tardes señor consuelo si adelante patrón guachupita guachupita adelante doña consuelo ayer el coronel grullón quedó que iba a la reunión con los comunitarios y nos hizo una tremenda plancha ajá vamos a llamar al coronel grullón a ver que pasó que no fue a la reunión con los comunitarios lea por favor el coronel grullón si coronel grullón que no fue a la reunión en que ellos se quedaron esperando los comunitarios de guachupita gracias pedro buenas tardes buenas tardes vamos a coger esta de fuera buenas tardes buenas tardes si adelante doña consuelo hola Felipe esa cuestión del black friday para los haitianos es cierto yo recibí ese whatsapp yo recibí uno que decía y lo bueno es que después que llegue danila le da papela danila le da papela le da papela papeles ajá si danila da la papela ay si si es verdad oh pero ese plan de regularización eso es un relajo 20 cuando fue va de 2 mil millones que fueron un maldito relajo el plan ese no me fuña si mismo gracias Felipe buenas tardes buena bueno patrón hey yo desde hace dos años estaba loco por hacerle una pregunta a usted usted como como especialista en deporte usted y no puede decir que no lo dijo usted en una ocasión dijo que el béisbol no tenía condiciones de deporte que no era deporte no es deporte diga por qué diga por qué porque ni la goma yo le dije eso y por poco hasta el golpe me da y yo no pongo a usted avance dígale que venga para que me lo den no deporte por favor dígale a Nina que él sabe más que nadie que el béisbol no cumple los parámetros de un deporte por eso lo sacaron de los Juegos Olímpicos no cumple condiciones para ser deporte tú no puedes en una actividad deportiva tener un pelotero en un juego que no mueva un músculo durante todo el juego no es posible eso es un juego un juego como cualquier otro pero deporte no es el béisbol Ángel me lo había explicado eso es muy interesante ahí hay juegos donde usted nada más ve jugar al pitcher y al catcher y el tipo que va a batir cuando está ahí parado pero por los otros los otros siete jugadores se pasan las tres horas mirando el juego se pueden sentar porque el pitcher está muy bueno no 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 es así se pueden sentar a verlo porque el pitcher no está pinche poche pero es cerebral pero es cerebral y las damas y el ajedrez son deportes cerebrales si claro el que para jugar cuál es la diferencia entre el softball y el béisbol yo me doy hablamos de eso ahora tú has visto en deporte un tipo con una panza pichando en esta esquina Ángela Costa en aquella esquina Christian y Messi yo soy el referee yo soy el referee que no sé de esa vaina vámonos no sé de esa vaina